No, como los DPS, osea, DPS principales Hay poquitos Ay Dios Ashi Cómo se llama este pendejo Echo El Bastion Sojourn, Soldados 76 Topjourn Y el Junkrat actualmente Ya secundarios son prácticamente top El Junkrat y el Bastion son unas putas cargas Un poco terrible Si, 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 osea, un buen Junkrat y un buen Bastion son Si, 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 el Junkrat puede llegar a ser demasiado gastroso El problema con Junkrat es principalmente que las bolitas tienen físicas Entonces las puedes tirar prácticamente en cualquier ángulo y no te pueden estar viendo necesariamente En ese sentido te la puedes llevar más tranquilo Dale Yo, yo todavía no supongo que la pincha, güey, o me que se haya volado al... 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 Al sellado En ese sentido No duele No duele No duele Tengo un KC y de aquí adentro En esa noche Agüey te vamos a soldar Necesito, necesito cura, necesito cura Ay, thank you Señor, necesito DPS Mi man no traía cura, neta La pinche kirico no hizo a mi madre, nada más se me quedó mirando, hija de su puta madre Ay, wey, todo el equipo estaba aquí, wey, what? O si Si, pues no me curaron, que quieres que te diga Wey, ya no pensé que iban dos, tres personas, no Estaba todo el puto equipo mirando, pues, hija de enri Necesito una nueva gráfica Wey, te pruebo en el taxi, wey Los DPS secundarios, que no necesariamente hacen DPS, pero... Aquí estoy Uy, cabrón Me cargo de la merci ¿Qué? Me refiero a la merci ¿Qué? Me refiero a la merci No, ese ca... está muy OP ¿Que? Uy, que puedo con el Cacid Pregunta, cada vez que me ve, me mata espantano No, 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 no No, yo es que ustedes no me están esperando Pues aguantenme Somos cuatro cabrones ¡Gracias! No mames banda, tienen aquí el KCD Vayan, vayan, vayan a ayudar Si lo que estoy evitando es que se metan No, 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 no No me hacen toda la raya No alcanzan a metar mi campo Oh, no, tranquilo, tranquilo Ayuda no tiene, ayudaría no Que no se metan, güey Pero, ya vamos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Esto? ¿Qué es eso? No fue allá No fue allá Ah, es que no me curan Cabrón, está ahí la puta Quirico y en lugar de tirarme Una perra cura, cabrón La necesitaba, cabrón Nada más para tirar la puta ulti, güey Nada más para tirar la puta ulti, cabrón Ah, es que en serio, esa pinche Quirico no vale En serio Cuidado No superan el número Ya no digas No juegan más con Inkbot No es el mejor, pero hacen lo posible para no morir Eh, no, no, no El güey juega mucho a LOL El güey se fue a LOL Ya no juega Ah, no No me gusta el LOL Si, el juega LOL Si, el juega LOL Miren la situación del mundo Y ustedes, por favor, esperen No tienen que cambiar No van a amar, es que tendrían que perder Si se quedan a la vista, los mantendrían Si se quedan a la vista, los mantendrían Ahora traigo, traigo a Leo de Healer Pero, pues, échenle la mano Tráese un Soldado 76 O, ahorita ya se cambió a Soldier on el gordo, o sea El objetivo Soldado 76, listo para salir Y tal vez salgamos con vida Y si el león muere, creo que no aguantan nada Ah Si, bueno, no aguantó, no aguantó, no aguantó si el jugo a LOL ¿No aguantan más? ¿Quieres ver? No aguantan más ¿Para que se me cerró el juego? No, te mando, tío ¿Qué pasa que se me cerró el juego? Se me cerró el juego Se me trajo de la nave y... Y me chacó La acera activada ¡Ey! no es que se le fue el gordo no es que se le fue el gordo voy a poder voy a poder no, si me mataste a más chico chico, cargate una cargate una cargate una cargate una cargate No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. y esto ocurre en esto por el estupor es que no está en el plato y y y y y ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Arriar! ¡Ay puta madre! ¡No me olviden! ¿Querían jugar puerco? Yo también sé jugar puerco. Objetivo centrado Situación Uy, mira cuántas llamas de daño Ay, te digo, querían jugar puerco Yo también sé jugar puerco Ahora me ves Ahora no me ves No puedo hacer la revisión médica Si sigues en esa esfera Abandoné el R6 Sí, abandoné el R6 Se fue a jugar los hitos No, se fue con Gato, con Fede Con los del Resto del grupo ¿De qué edad, bro? De Link Roy De los bots Ah, pues está bien Está bien que Está más joven que nosotros Está bien que se junte con Alguien más joven Más viciados Y nosotros ya estamos No que estamos viejos Es diferente No tenemos que sonarán más maduras Gracias No, que fruta rata, güey Quieren, quieren Los bolas No, no, quieren No, no 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 ¡Ah, hijo de chumado! Es que te ayudan a adquirir como si yo te hice al lado ¡Gracias! ¡Ah, vaya! ¡Vente, marco más! ¡He pedido, sí! ¡No! ¡Viene el Bastion! ¡Viene el Bastion! ¡Gracias! ¡Ahí tienes! ¡Oh, fuck! ¡Suda por la muerte! ¡Ana que la chigada! ¡Con la piste! ¡Listo, cura! ¡Listo, cura! ¡Listo, cura! ¡Listo, cura! ¡Ya le duró un chingo el... La ulti a la puta muera, cabrón! ¡Qué pedo! ¡Güey! ¡Le duró un verguísimo la puta ulti! ¡No, pero no es puta mierda, bro! ¡Ahí tiene! ¡Ana que la tiena! ¡No! ¡Protection! ¡Damas y caballeros! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, me gustó! ¡Aaah! ¡No me gustó, tú mente! ¡Ah, no me gustó! ¡No me gustó! ¡No me gustó! Puedo ver que es una punta no 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 puede ser ¿Por qué no te puse? No puede ser Vamos Vamos Se salieron A huevo me la pelan ¡AH! ¡Esa mamada! ¡¿Qué onda?! ¡Jajajajajajajajajajajaja! Nooooo me ro... me-me siento robaaaaaraa Jue. 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 Jue.